La Asociación Periodística Síntesis, el Ayuntamiento de Comitán y el Centro Cultural Rosario Castellanos llevaron a cabo la inauguración de la exposición Fotosíntesis y la mirada de los rostros en los corredores del recinto cultural de este pueblo mágico. La exposición será exhibida del 6 al 21 de junio y después se llevará a San Cristóbal de las Casas a principios de julio en el Centro Cultural El Carmen y posteriormente en el mes de agosto en la ciudad de Mérida, Yucatán. El evento fue presidido por Alejandro Alvarez Peralta, director de Economía y Turismo Municipal, en representación de Luis Ignacio Bendaño Bermúdez, presidente municipal, Luis Armando Suárez Arguello, director del Centro Cultural Rosario Castellanos, Javier Reyes, director de Relaciones Políticas de Síntesis Puebla, Katherine Melody Pérez Robledo, directora de Síntesis Chiapas y Julia Pajane Monroy, gerente de Relaciones Públicas de los Rostros en Chiapas, estuvieron en el evento. Javier Reyes hizo referencia sobre la satisfacción de estar en esta ciudad por ser la cuna de una gran personalidad como Belisario Domínguez, que murió y defendió la libertad de expresión. Por el apoyo brindado, la Asociación Periodística Síntesis agradeció al Ayuntamiento Municipal y al Centro Cultural Rosario Castellanos por el respaldo para realizar esta exposición que permite compartir el trabajo que la plaza en Chiapas ha desarrollado. Así lo expresó Katherine Melody Pérez Robledo, directora de Síntesis Chiapas. Yo creo que vamos a seguir creciendo y esperamos que todos ustedes nos ayuden, todos nuestros seguidores que sigan confiando en Síntesis, que sigan confiando en Rostros y pues en ustedes también está el que sigamos nosotros creciendo y que sigamos en Chiapas. Por su parte, Julia Pajane, gerente de Relaciones Públicas de los Rostros, expresó. Con esta exposición, Los Rostros celebra su segundo aniversario en Chiapas. Estamos muy contentos y orgullosos de pertenecer a esta empresa y por supuesto, muy contentos de estar esta tarde aquí de compartir con ustedes un poquito de talento de nuestros fotógrafos. Alejandro Alvores, director de Economía y Turismo, quien a nombre del alcalde Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, expresó su agrado de tener eventos que muestran el corazón de los fotógrafos. Y nos da mucho gusto que vengan estas muestras fotográficas que resalcan lo que dijo la mujer de Dios, el corazón de los fotógrafos. Y nos da mucho gusto también poder manifestarlo, que salgo y que toda la gente de Comunidad, que sabe de cultura, venga a disfrutar. Asimismo, Luis Armando Suárez, director del Centro Cultural Rosario Castellanos, mencionó que sin duda es una oportunidad de ver el trabajo de los periodistas y reporteros gráficos que deja gran enseñanza a los jóvenes que practican este arte en los talleres que se imparten en este centro. Sin duda que esta posibilidad que tenemos de ver el trabajo de los periodistas, de los reporteros gráficos, dejará una gran enseñanza en los jóvenes fotógrafos que tenemos ya en Comunidad, en los talleres, en el trabajo periodístico generalizado. Y sobre todo a mí me emociona mucho ver esta gran confundencia, de gran calidad, con una gran pasión por sus actividades culturales. De esta forma se inauguró en Comitán de Domínguez la exposición fotográfica, fotosíntesis y la mirada de los rostros, en compañía del público que ha cobijado en estos dos años a la revista Los Rostros que se colocó rápidamente en el gusto de los chiapanecos, así como el semanario Síntesis, un medio que apuesta a un periodismo ético y que rehuye al amarillismo y a los recursos antiperiodísticos. Con información de Elena Gómez e imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Tana Estrada.